Este ha sido uno de los batazos más épicos que hemos visto en todo el béisbol, ya que el Big Papi David Ortiz realizó un batflip más que legendario en el primer clásico mundial de béisbol. Para ver este abuso tenemos que irnos a Puerto Rico, al estadio de béisbol Hiram Bithorn. Aquí se enfrentaban cuatro equipos, el de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Producto del primer clásico mundial de béisbol en su segunda ronda. Pero nos enfocaremos en el partido entre Cuba y República Dominicana, ya que fue en este donde Ortiz desbarató esta pelota. El juego inició el lunes 13 de marzo del 2006 a las 6 de la tarde. El equipo dominicano, el cual estaba compuesto por puros caballos, inició maltratando al equipo cubano con dos carreras, impulsadas por la guagua Miguel Tejada, dos más producto de un garrafal error de Michel Enríquez y una más impulsada por Plácido Polanco. Todo esto ocurrió antes de la quinta entrada, en donde Ortiz nos sorprendió a todos. El juego estaba 5 a 0 ganando RD, las bases limpias, un out, David Ortiz en la caja de bateo y la víctima fue John Demartinez, quien estaba en el box. El derecho le abrió con el cambio, el cual le sacó todo el aire al dominicano y así poner el conteo en cero bolas y un strike. Luego el cubano bajó con la curva, pero esta cayó un poco adentro y así igualará el conteo. Después se le repitió la curva, que otra vez dejó sin aire a David, para meterlo en el hoyo con una bola y dos strikes. Luego David deja pasar la recta, la cual cayó un poco bajo y adentro y así igualará el conteo en dos y dos. Aquí Martínez se prepara, en búsqueda de sacarle out a este peligroso bateador. El derecho se posiciona y baja con la recta medio a medio, pero David no la perdonó y disparó un enorme cuadrangular que se voló todo el jardín izquierdo junto a las gradas, para así desaparecer esta pelota y hacerle pagar al cubano por este error, colocándole esta inofensiva recta a David Ortiz, un hombre que no perdonaba estos picheos. Pero esto no terminó aquí, ya que hubo una reacción por parte del dominicano, que va a la par con el batflip de José Bautista, en donde el zurdo después de golpear la bola realizó un batflip para la historia, el cual fue más que épico. Después de este batazo vemos como el receptor le reclama al lanzador, al ver que este retó a Ortiz con este picheo, ya que el dominicano se vio muy débil con los picheos rompientes. También Jansen Pujols le preguntó a David sobre este cuadrangular y Ortiz respondió, el del cubano, oye, voy a hacer este comentario personal por primera vez, porque a nadie le yo se cuento. Este tigre, me meten en due try, pero que llevo que después que me meten en el segundo try, el tipo como que se está burlando de mí, como que tú eres mi papi, ¿qué o qué? Y se dice, mierda, me está despertando el tigre, vamos a hacerte tu cojo. Y me quiso sorprender con un picheo y tú suspires. Este partido lo ganó Dominicana 7 carreras a 3, y en esta segunda ronda pasaron a la semifinal Cuba y Dominicana, pero aquí Cuba se la desquitó, y le ganó a Dominicana 3 carreras a 1, a pesar de que el equipo de Red estaba compuesto por puros caballos de grandes ligas, entre ellos David Ortiz, Albert Pujols, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Bartolo Colón, Moisés Alou, entre otras estrellas más. Y sin menospreciar el equipo de Cuba el cual jugó una extraordinaria pelota, este contaba con figuras como Yadel Martí, Joan Dígar Lobo, Jules Kigurriel, entre otras estrellas más. El equipo de Red estaba superior, pero la pelota es así, no siempre gana el equipo con más estrellas, sino el que juega mejor. Y díganme, ¿qué opinan de este garrotazo? Déjenme saber su opinión aquí debajo en los comentarios. Muchas gracias por el gran apoyo, y atesoren siempre esto. No perdamos el tiempo en cosas banales de este mundo, mejor busquemos el reino de Dios y su justicia, ya que este es el tesoro más puro y valioso. Nos vemos en la próxima.